La reina es a ver segunda, va a tirar todos los récords, su hijo tendrá corona, pero corona de muertos, con 96 añitos, no consigue jubilarse, porque piensa que le queda toda la vida por delante, pero si por si acaso le llegará el momento, apuesto dos cositas, mueva en el testamento, que el pueblo me despida en carroza con mis mejores ganas, y bajo pena de muerte que no me cante sería montada, cuando me vaya yo quiero que me recuerden y digan, ese estuvo arrodillado, ese estuvo arrodillado, y te caí enamorado, cada día de su vida. La derecha no tiene, no tiene corazón, y la izquierda reparte su frío y su calor, menos mal que me queda, que me queda el carnal. El febrero o el mayo, que no me callo, que no me callo, que esa es mi libertad.